Un hombre fue asesinado a disparos en San Martín, Tetzmelucán. Los primeros informes señalan que la víctima fue interceptada por una mujer que lo atacó de forma directa cuando se encontraba en una taquería de la colonia Acuario. Después de atacar a Loyo Xiso, la supuesta victimaria escapó en un vehículo operado por su cómplice. La Fiscalía General del Estado ya investiga el móvil de este crimen con la intención de localizar a todos los involucrados. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de Loyo Xiso. Un total de cinco presuntos delincuentes fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal de Atlixco en diferentes puntos de dicha localidad. En primer momento, dos hombres fueron arrestados a bordo de una camioneta cuando escapaban con múltiples autopartes robadas en la carretera Atlixco-Puebla. Por otra parte, en la colonia Cabrera, fueron detenidos tres hombres que viajaban en un vehículo previamente robado, por lo que fueron llevados a la comandancia de su localidad. Sin embargo, se presume que ninguno de los afectados presentó una denuncia formal.